¡Hola a todos! Hoy vamos a estar jugando en Craft Rooms y vamos a estar haciendo un video aquí. Algunas veces me preguntaron por un video en Craft Rooms y pues lo vamos a hacer hoy. Primero quería mandar saludos a mis amigos Hayet y Arturo. Ahora paran de verlo. Y también a el Semen Gamer que fue quien me recomendó hacer este video en Craft Rooms en Skywars. Y también a Kat con doble T que me pidió que le mandara saludos. Ahora a empezar. Habíamos ya grabado el video en Skywars como hace unos días anteriores. Pero cuando lo iba a editar, no sé, se miraba borroso. No quería como presentarlo así. Dice, oh, dije, pues, déjame, eh, ah, hago otro. So, aquí estamos. Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Tengo lag. Oh, el server está laggeando. Probablemente, ¿verdad? ¡Ay! Ah, casi. No sé si, pues, si algunos de ustedes no sabían el server Craft Rooms va a cerrar pronto. Creo que entre la próxima semana. Pero no sé. Procet hizo un post en el foro que decía que, pues, ya no podía, como se dice, ya no podía tener el server porque, pues, por algún tiempo no ha podido estar y no ha podido, como, no, verlo. Vamos. ¡Ay! ¡Yay! Sí, ganamos la primera. Ya vamos a una buen video porque ganamos la primera. ¿Agarro el fighter o...? Sí, lo agarro. Pues, pues, Procet no ha estado, como, monitorando, no ha estado yendo al server o hacerle, como, los cambios que ha necesitado y no ha podido hacer esas cosas o se sientó mal, creo, y, pues, ahora ya lo va a cerrar o lo iba, como, transferir. Transferir, no sé, alguien más. ¡Ay! ¡Cáete, cáete, cáete! ¿Qué? ¡Ay! Tengo lag. ¡Oh! ¡Oh, sí! A ver, water drop hasta abajo. Hacia abajo. ¿Lo recogí o no? ¡Ay! El lag. Y, pues, cuando me enteré de eso, pues, estaba triste porque Craftworm siempre fue mi primer servo. ¡Ay! No hay hacha. ¡Ay! ¿Qué lag? ¡Oh! ¡Oh! Casi se cayó. ¡Ay! ¿Qué? Ay, no puedo hacer ni block spam. ¡Ay! Ya, peleame, por favor. ¡Ay! Casi. Casi me caigo al lava. ¡Yay! Ok. No hay pickaxe. A ver. No hay pickaxe. No hay pico. Vamos arriba. Quedan tres. So. A ver. Cómo no se va. Y, pues, sí. Estaba triste porque Craftworms fue mi primer server donde jugué y conocí a varios amigos y, pues, ya no estará y, pues, eso me hizo triste. Ah, ok. Vamos. Oh, acá hay otro. Muerte, muerte, muerte. Sí. Uh, y pros. No sé para qué las voy a necesitar, pero sí. ¿Está aquí el último? Sí. Y como quiera no agarré. ¿Cómo se dice? Eso. Mira. Voy a tratar esto. Si me va mal. A ver. ¡Oh! Sí. Ah, GG. No había hecho eso antes. Fue cool. Ok, vamos. ¿Conocía? Pues, conocí a varias personas en Craftworms. Cuando empecé a jugar o cuando abrió el server de Skywars, a mí no me gustaba. Jugué el primer día que Pracet lo abrió y, pues, estaba cool, pero no me gustaba tanto. Creo que porque no sabía cómo hacer PvP, pero como quiera. Eh, empecé, creo que Sam jugó, like, bastante y, pues, no sé. Me enojé porque ya siempre quería jugar Skywars y yo no. Oh. Muérete. Muérete. Oh, sí. Vamos para acá. Y, pues, uy. Entonces, no sé, empecé a jugar con él. Hicíamos hacer, hicíamos team. ¡No! Ok. Hicíamos team y jugábamos juntos. No sé si era tan buena idea hacer team porque no sé si era permitido. Pero nadie nos dijo nada de eso. Voy al centro. Oh, ¿queda uno? La primera vez que hablé o conocí a Choco fue aquí en el Skywars server. Y al principio no me gustaba a Choco. Lo odiaba. Pero porque antes pensé que era un... ¡Oh! Wow. Eso fue un lag que me causó caerme. Y ni había visto el pollo que estaba ahí. Pero sí, la primera vez que conocí a Choco no me gustaba, no sé. Porque siempre persiguía a Sam. O yo pensaba que siempre persiguía a Sam. Pero me dijo que me estaba persiguiendo a mí. Pero yo ni sabía eso. Pero ahí lo conocí la primera vez. A ver, vamos. ¡Ay! Ahí vienen a alguien más. ¡Oh, GG! También en Craft Rooms conocí a muchos amigos. Pues, que ahora ya no juegan tanto. Pero también me gustaba cuando jugaba o cuando estaban ellos en el Townie server. Siempre jugaba allí. Y conocí como a varias personas. Como Stacy fue uno. Y fue una. No sé. Me gustaba Stacy. Era bien cool. Y también conocí a Konatu la primera vez en el server de Townie. No me acuerdo cómo. Pero... ¡Uy! Creo que estaba en el shop. ¡Oh! ¿Se fue? ¡Uy! ¡Ay! Es el lag. No. Lo tapó. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, RIP! ¡Hacker! ¿No sería Craft Rooms sin hacks? ¡Oh! Este fue el primer mapa que jugué cuando... ¡Ah! Skyward entró. Me acuerdo de este mapa específicamente. Es el primero que... Ah, que jugué. Pero... Sí. No sé qué pasó. Creo que me morí. A ver. Oh, y pues conocí a Konatu en el Townie server. Creo que estábamos en el shop. Y después me preguntó como si nos conocíamos y... Porque... I guess como me hiciera como... Me reconoció o algo así. Pero... No me acordabas o le digo pues juego Hunger Games. No sé si me has visto ahí. Pero... Antes jugaba mucho los Hunger Games por eso. A ver, vamos a tratar... Para este... No. 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 Lag. Lag. ¿Se murió o no? No. Ah, sí. A ver... ¿A dónde ahora? Voy al medio. Oh, hay alguien abajo. ¡No, no, no! Oh. Casi muero. ¡Ay! Muérete, por favor. Oh, sí. Lag. Oh, otro. No, 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 no. ¡Oh! Creo que me vinieron de atrás. O fue lag o algo. Vamos. Ah, no. Este. Oh, este es mi favorito. Mi mapa favorito. De los viejos mapas. Porque... No sé. Es bien easy para rushear. Nomás brincas y brincas y brincas y puedes matar a varios. Oh, no hay tantas personas jugando. No había notado eso. Oh. Pues también estoy jugando bien temprano. Oh. A lo mejor eso es una de las cosas que afecta a eso. ¿Me viene o no? Oh. No, por favor. Sí. No quería morir tan rápido en este mapa. Vamos. Oh. Casi. No sé por qué no se brinqueó. O no, brinqué. Uy. Oh, me vié. Me vié. No me mates, por favor. Ok. A ver. Oh. Oh. Oh, lag. Oh. Yo no tengo manzana. Oh, es el último. Es el último de eso. Vamos. Vamos. Oh. Nomás quiero agarrar regeneración. Porque ahorita no tengo eso. Oh, manzana. Sí, 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 sí. Ok, ya peleamos. A ver. Oh, sí. Oh. Soy OP ahora. Caete, caete, caete. GG. Estamos haciendo muy bien. Porque cuando jugué, como, no sé cuándo fue, creo que fue sábado. Y, pues, estaba muriendo cada partida. Pero ahora estábamos haciendo bien. So, continuamos. No creo que he jugado en este mapa antes. Porque no he jugado tanto, pero... A ver. No hay otro mapa. Porque no agarré tantas cosas. Voy por este o voy por el otro. ¿Por cuál voy? Voy acá. Sí. Ay, me hablan. Creo que será la última partida. A ver. Vamos a ganar, ok, ok, ok. Ya no hay más cofres. ¿Qué? ¿Por qué? A ver. Que no nos... A ver. Lo va a tumbar, lo va a tumbar, lo va a tumbar. Ah, jaja. Ay. Por favor. Wow. No. No se pudo. Vamos al medio. Al centro. ¿Se cayó? Oh, creo que eso lo tumbó. Pues gracias por ayudarme. Dame un E-pro, por favor. That blue girl. Creo que la he visto en el forro. Ah, that blue girl. Casi. Casi. Easy. Rip. Gracias. A ver. ¿Quién queda? Ese y ese. Ja, 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 ja. Qué easy. Eso es una cosa... Una cosa que no extrañaré de jugar CR. Porque aquí siempre dicen cosas así como easy. No dicen GG. Pues es raro cuando dicen GG. Pero creo que Tony, el que maté la última partida, me dijo GG. Pero no me gusta eso que siempre dicen cosas como easy o noob. Ah. Pobre pollo. Se murió. Voy a tumbar. Ni puedo agarrar como flechas. Voy. Oh. Voy abajo. Hay muchos... Demasiados cofres en el medio. Ay. Gracias. Vamos acá. ¿Por qué no hay flechas? Solo quería unas flechas. No. No flechas. O lag. Oh. Pues. Agarré un... Sword. ¿Y cómo lo hacemos? Porque no quiero que me tumben así. Soy noob, así. Voy a hacer un noob bridge porque no había hecho estos... Oh. Gracias. En un tiempo. Casi muero. Oh. Casi me tiro en el vacío. No se cayó. No se cayó. No se cayó. Cáete, por favor. Ay. Ah. Se cayó. Ok. Ok. Y pro. ¿Por qué? ¿Por qué te tiras? GG. Ok. Esa será mi última partida. Espero que les haya gustado. Oh my gosh. Mi ojo. Mi ojo. Ok. Espero que les haya gustado. Y... Muchas gracias por ver este video. Um... Dejen comentarios... Um... Un like. Algo. Y díganme. Cómo empezaron a jugar en Craft Rooms. Y si... Van a jugar otros servers. Cuando cierre. O qué van a hacer después de que cierre. Y... Pues muchas gracias por ver este video. Y... Espero que les haya gustado. Bye. Meow. 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 Meow.